El concepto de bandido o bandolero evidentemente es una etiqueta histórica que encierra mucha controversia y distintos significados de acuerdo a la época y el contexto. Tanto las fuentes de primera mano como las historiográficas nos permiten entender que quien denomina con la acepción de bandido era el gobierno o la autoridad. Generalmente la autoridad política encasillaba como bandidos a los personajes rebeldes que se levantaban en armas contra el gobierno incitando al pronunciamiento político. La actitud revolucionaria y su censura se justificaba por parte del gobierno como medidas para controlar a los revoltosos que impedían el desarrollo de la nación. Un caso específico como el derácleo Bernal, el rayo de Sinaloa, demuestra que los mexicanos decimonónicos se mostraron como bandoleros por excelencia pero también como revolucionarios y luchadores sociales. La negativa del contexto del largo siglo XIX en México trajo grandes consecuencias negativas para la sociedad popular afectándola terriblemente. Las constantes guerras, pronunciamientos y levantamientos sociales configuraron en México un ambiente de inseguridad e inestabilidad. El fenómeno del bandidaje comenzó a tomar fuerza en los últimos años del siglo XVIII, siendo el asalto de caminos una herencia del virreinato. En las postremerías de la Nueva España, el bandolerismo ya se veía como un peligro eminente para la seguridad del territorio. Con ello, el Tribunal de la Acordada, institución encargada de dar caza, enjuiciar y sentenciar a muerte a los bandidos, comenzaba a observar al problema del bandidaje como una molestia y preocupación para el gobierno de aquella época. No obstante, durante el movimiento independentista, el bandidaje cobró mayor fuerza. El saqueo de haciendas y el robo de ganado fueron algunas de las principales acciones que realizaron las personas que se alistaron en el movimiento de independencia. Más tarde, en la guerra de reforma, el bandidaje alcanzó un gran auge, en el cual se consolidó en diversas zonas del país, como la forma de administrar y controlar las regiones. Los datos que se fijaron entre los bandidos y el gobierno, además de incluir a los revoltosos a las filas del ejército, son puntos muy importantes, ya que con ello se aprovecharon las habilidades que los bandoleros poseían para aplicarlas en la guerra. Bajo la administración de Juárez, se creó el Cuerpo de Rurales para hacer frente a la intervención francesa alistando a los bandidos como rurales en 1861, destacando el origen que una a los rurales con los bandidos, el caso de los plateados de Morelos y su participación en la guerra. Ciertamente, el país estaba en crisis y por lo tanto no se tenían fondos para pagar a los policías. Resultado de ello fue la adhesión y vuelta de estos al asalto de caminos. Se marcó una unión sólida entre el gobierno central y el regional con el objetivo de atacar y perseguir a los bandidos, medida que respondía al plan político del gobierno de Porfirio Díaz. El asesinato de los asaltacaminos tomó fuerza como medida principal para incentivar el miedo en las personas, con el objetivo de alejarlas de dichas prácticas. Además de que los rurales juegan un papel muy relevante en la búsqueda del orden. En los primeros años del porfiriato, el gobierno identificó los males que asolaban a la sociedad. El de los bandidos afectó a la población en general. La represión se consolidó como la forma de llevar la pacificación social de México. Te invitamos a ser espectador de la representación del bandidaje en el siglo XIX, un recorrido histórico a través de la cultura mexicana. Acompáñanos a sumergirnos en la época dorada de los bandidos a través de las fuentes históricas, como fotografías de la época, grabados, cine de la época de oro, hemerografía ilustrada, corridos, mitografías y exvotos. Ya lo decía Chris Fraser, el bandido es parte de la cultura mexicana.